qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo quiero destacar que si completamente no diferente porque es una herramienta importante un aporte sin duda indispensable pero me estás viendo ya en pantalla ahí en efecto si casi no me muestro y menos con esto que prácticamente una máscara que ya utilizaba desde hace tiempo nos vamos a sentar directo ya el grano porque seguramente te ha llegado a tener la siguiente situación donde tienes tu dispositivo ya tengo aquí uno lo estás viendo llámese dispositivo android llámese dispositivos aires y quiero destacar que si llegas a tener esta dificultad espero que esté enfocando perfectamente donde tienes aplicaciones como por ejemplo pokemon go todas clases de juegos que utilizan la ubicación en tiempo real google maps whatsapp y lo que quieres realizar es cambiar a otras partes cambiar la región teletransportarte moverte de punto a punto sin tú tener que realizarlo si algo que se puede realizar algo que se puede hacer sin mayor esfuerzo vamos allá porque estaré grabando tres pantallas el software se llama enigo los enlaces van a estar abajo ya lo sabes en descripción cambio tu ubicación o ruta en cualquier lugar así es que ya tengo el dispositivo bueno lo estás viendo ahí pero ya estaré grabando a tres pantallas de hecho es que le podemos dar aquí en comenzar y le podemos dar aquí en dispositivo ios porque también se puede conectar con dispositivos android le doy aquí en conectar comienza y a cargar hacia la primera vinculación con la ubicación quiero destacar que ya antes le ha cambiado en la ubicación exacta donde estoy así es que mira ya lo tengo ahí prácticamente parte de morelos ahí y ahora bien lo que nos vamos a centrar es a lo siguiente porque podemos cambiar la ubicación en cualquier aplicación claro sin ninguna clase de dificultad y de hecho vamos a hacer la prueba en whatsapp porque en whatsapp vamos a ir a alojarnos hasta una conversación con un amigo le podrá que ubicación ubicación en tiempo real de hecho lo estamos observando quiero que vemos que es parte de lo mismo ecatepec de morelos le podemos dar por ejemplo ahí y observaría nos que ya se da lo que es la ubicación que la puedo cambiar de hecho le puedo dar aquí un salto vamos a darle por ejemplo un salto a lo que es guanajuato parte de acá de guanajuato alguna parte que sea completamente extraña ahí le podemos dar aquí clic y observaría nos que de hasta a lo que es guanajuato alguna parte ahí y de hecho yo puedo establecer quiero que observemos una ubicación a lo que son dos puntos aquí modo de dos puntos después establecer una ruta y puedo establecerlo acá de esta manera una velocidad que puede ser considerable le podrá ir y de esta manera ya comenzaría aquí a estarse moviendo de una manera agilizada ahí lo estaríamos viendo a moverse mismo que se está convirtiendo ahí en la ruta precisa te lo hace exactamente esto obviamente en el whatsapp lo estoy probando pero puede ir genial en cualquier juego ya lo tenemos probando en cualquier juego que utilice la ubicación en tiempo real así es que mira ahí te la destaca de esta manera y lo estás observando acá acá está directamente ya ahí lo que es la ubicación y bueno ya le podemos dar acá dejar de compartir vamos a darle por ejemplo acá vamos a hacer la prueba ahora con un juego quiero que observemos que por ejemplo tendríamos este juego donde me hace la ubicación antes de ello quiero desplazarme hasta por ejemplo arizona en alguna parte de aquí de finis vamos a estar estableciéndonos ahí le vamos a estar dando en mover y ahora sí abro lo que es mi juego que carga la ubicación en tiempo real así es que de esta manera estaría cargando la última ubicación un juego sencillo únicamente para que ubiques que lo que me estaría localizando es arizona es justamente quiero que lo observes ahí estaría cargando parte de lo que es arizona mira justamente ahí estaría cargando preferentemente ahí todos los mapas que estarías observando aquí están obviamente este es un juego completamente no lo conozcas pero ya de esta manera localizaría nos todo ello y de esta manera estaría ahí moviendo perfectamente puede establecerse una ruta de tres puntos claro que sí y se le puede dar aquí en mover ahora mismo se le podría dar aquí en iniciar se podría estar moviendo precisamente en cualquiera de las ubicaciones precisas de esta manera se estaría ahí obviamente comenzando a mover de punto a punto para poder localizarte en cualquiera de los lugares de arizona por ejemplo en este lugar así es que vámonos directo a ver otra aplicación en la cual se podría utilizar el cambio de ubicación con en go vamos allá antes vamos a darle aquí en parar una vez que ya hemos parado vamos a ubicarnos en otra parte no nos quedemos estancados únicamente en esto porque podemos darle acá en alguna parte de tijuana vamos a estar ubicándonos si le damos por ejemplo aquí le vamos a dar aquí en ir y ahora sí vamos a ver la aplicación de randonautica y la ubicación de randonautica obviamente me destaca que ya estoy en tijuana con ello me destaca el radio para las ubicaciones un juego o una aplicación que es completamente popular de lugares que son desconocidos ahí me dice los lugares los que podría estar visitando obviamente hace uso nuevamente de la ubicación precisa y ya puede estar cambiando por ejemplo vamos allá vamos a irnos directo hasta este punto podría estar cambiando aquí y lo que sería es nuevamente recargar acá lo que es el juego para ver que se ha cambiado completamente vamos allá ya lo tenemos ahí el radio establecido en ciudad de méxico como mencionado se puede dar la ubicación aquí de hecho en modo de teletransportación de salto el modo de tres puntos que como he mencionado se puede realizar le podemos dar aquí en ir ahora mismo y de igual manera acá de esta manera ya comienza el salto acá para que ya se empiece a dar allí en cualquier juego así es que esta aplicación donde te cambia para cualquier juego para cualquier aplicación tinder whatsapp ahí que utilice tu ubicación sin duda es demasiado interesante y bueno ya simplemente las opciones que tenemos acá es movernos de punto a punto tiempo de bucle poder parar acá los favoritos añadir una ubicación múltiples saltos que se pueden dar de igual manera también así es que pues ya lo sabrías acá lo tenemos múltiples puntos punto a punto se les puede dar de igual modo se puede estar ubicando salto por salto así es que ya lo sabes te lo voy a estar dejando abajo en la descripción ojo a continuación con lo siguiente porque este software lo puedes encontrar de forma completamente free pero también tiene una versión pro y vale muchísimo la pena que lo puedas obtener aplicando un código un cupón que te voy a estar dejando abajo en descripción así es que quieres saber cómo se obtiene vamos allá como he mencionado los enlaces de nico estarán ahí abajo en descripción lo puedes obtener de manera completamente eficiente ahí lo tienes un súper software para cambiar la ubicación en tiempo real y bueno directamente como he dicho lo puedes tener de forma completamente free igual manera en el caso de que lo quieras y aplicar completamente con una licencia bueno también te lo voy a estar dejando el cupón vale muchísimo la pena que lo puedes obtener así es que mira justamente lo tenemos ahí para windows le podemos aquí aplicar lo que es este cupón que se está dejando en descripción y el precio se te estará removiendo el precio se te está haciendo una completamente ganga así es que le podrían nos dar por ejemplo acá método de pago ahí completamente confiable el como promocional del 20% de manera eficiente realizas ahí lo que es tu compra y lo tienes el software de forma completamente absoluta así es que los enlaces de este súper software van a estar abajo y en la descripción y recuerda yo hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos como siempre hasta la próxima me despido nos veremos hasta un futuro vídeo bye bye